¿Sabías que la inteligencia artificial puede ayudar a predecir el desastre natural que según algunos expertos nos devolvería a la edad media? Semana tras semana conocemos nuevos usos de la que ya es la tecnología más revolucionaria de los últimos años, y ahora entra en escena uno nuevo que podría salvar nuestra civilización tal y como la conocemos. Los científicos llevan advirtiéndolo desde hace tiempo, en un mundo tan interconectado como el actual, el impacto de una tormenta solar extrema sobre la Tierra podría llegar a ser catastrófico, y es que los campos electromagnéticos causados por este fenómeno pueden producir una sobrecarga en los cables eléctricos dando lugar a apagones a nivel mundial. Pues bien, estudiando el patrón de comportamiento del Sol, una herramienta de inteligencia artificial conocida como Dagger es capaz de predecir el momento en que se va a producir una de estas tormentas solares, ya lo ha hecho con un acierto total en ensayos aplicados a tormentas de baja intensidad registradas en 2011 y en 2015. Ahora bien, esta tecnología debería ser combinada con otros sistemas de prevención ante este fenómeno como es una mayor protección de los transformadores eléctricos. Todo para evitar que el mismo Sol que nos ilumina acabe apagando nuestra tecnología.